Hola Diane. Hola. 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 Bueno, ahorita sí comentarles que vamos a hacer un pequeño viaje con Diane. Entonces, espero nos acompañen y les vamos a ir mostrando poco a poco a dónde es que vamos. Eso muchachos, ya llegamos. La mamá de Diane vino a dejarnos hasta este lugar que es la estación de tren. Bien, ahora vamos a ir a buscar el tren y ya les vamos mostrando cómo nos va. Bueno, en esta pantallita se suele ver los horarios y en qué momento llega, sale el tren y hacia dónde va. Hola. ¿Qué tal a todos, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. Para los que no nos conocen, mi nombre es Camilo Menezes, soy de Colombia. Y yo soy Diane y soy el símbolo. El día de hoy les tenemos un video muy especial y es que hemos venido hasta Francia para conocer una hermosa ciudad que recibe por nombre Estrasburgo. Esta es la capital de la región de Alsace, en Francia. Así que esperamos les guste. Acompáñenos en esta nueva aventura y esperamos mostrarles cosas muy interesantes. Así que no siendo más gente, vamos a darle. Ya quería comentarles que algo curioso aquí es que como es el sistema de cables que se ve acá arriba, es el sistema que pues como tal dirige al tren, pero al mismo tiempo funciona como sistema de carga de las baterías. Veanlo. Curioso y muy interesante. Ustedes se preguntarán por qué esta ciudad recibe el nombre de Estrasburgo. Pues sencillo, como ustedes pueden ver, tiene mucha influencia alemán y resulta que en el pasado esta ciudad perteneció como tal a Alemania. Pero como es una ciudad fronteriza, siempre estuvo en la disputa entre Francia y Alemania. Y al final, después de tantas guerras, tantos conflictos y un tratado de paz, al final se le otorgó este espacio a Francia. Pero se mantuvo el nombre de Estrasburgo. Vean. Muy, muy alemán. Y nos encontramos en la plaza de Klebeck. ¿Y por qué recibe este nombre? Porque este señor es el general Klebeck y fue un personaje muy importante de esta ciudad, pues que nació aquí, ¿no? Y algo muy curioso de esta estatua que hay acá, curioso es que ahí al lado hay una figura egipcia. Y resulta que él también cumplió misiones en Egipto y fue un militar muy destacado. Por eso en la estatua colocan esta pequeña imagen egipcia. Como tal, a honor a sus misiones exitosas en Egipto. ¿Qué les parece a ustedes? Vean, en el pleno centro, esta casa, esta hermosa casa, que por cierto en el primer piso tiene como un punto de comercio de venta de ropa, parece. Pero en el último piso, vean, se ve un poco, pues se ve como en su diseño original, que es lo interesante del caso, ¿no? Que se ve en el diseño original. Porque miren, las casas del lado, pues se ven como tal, pues renovadas, ¿no? O remodeladas. Pero esta como que tiene el diseño original de la casa. Muchachos, queríamos mostrarles algo muy especial. Y es que vamos a tomar un chocolatito. Oh, está bueno. A ver, yo lo pruebo. La verdad es que acá es algo muy curioso porque, por ejemplo, nosotros en Colombia solemos tomar, si el chocolate un poco, pues un poco más dulce. Acá lo toman muy amargo. Entonces vamos a ver si, si está, si está rico. Como a mí me gusta, ¿no? Está dulce. Está dulce porque es que he probado otros chocolates que son amarguísimos, pero amarguísimos. Y realmente, no, pues a mí no me parece muy rico cuando es muy amargo. Pero eso está, está buenísimo. Pero más y más y más y más casas con ese diseño alemán. Vean, hay muchas casas acá con diseño alemán. Y es muy curioso porque, pues, es una ciudad francesa, como les mencionaba, pero que tiene muy presente, muy, muy, pero muy presente, como tal, la influencia alemana. No sé si la pronunciación es correcta porque, bueno, es un nombre francés y a veces se me dificulta un poco las, los nombres como tal, la pronunciación francesa. Pero vean, esta es la catedral de esta ciudad, Notre Dame. Y es muy curioso que en 1988 se declaró como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es muy interesante que en su época llegó a ser, casi por dos siglos, la estructura más alta del mundo. Vean el trenecito, como le llamamos en Colombia, el gusanito, pero este no se mueve tanto. Veanlo. Un dato curioso de esta catedral fue que tardaron aproximadamente 400 años en terminarla. Bueno, ahora que estamos bien cerca, nos podemos dar cuenta que tiene muchos detalles impresionantes. Tiene detalles espectaculares. La verdad es bastante, bastante, bastante enorme. Yo me pregunto, ¿cómo hizo esa gente para llegar hasta allá arriba en esa época y para poder hacer todos esos detalles que se pueden ver desde esta parte, desde el exterior? Es que es impresionante. Tiene todos esos detalles. Con razón se tardó casi 400 años en ser construida. Tienen toda la razón. Es que es impresionante. Miren, queríamos mostrarles la maqueta que está hecha a escala real como tal de la catedral. Y lo curioso y lo interesante que nos comentan y podemos apreciar a simple vista, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, es que les hace falta una punta. Resulta que a ciencia cierta se desconoce el propósito de por cuál, de el propósito de por qué razón no construyeron la otra parte. Se desconoce como tal o simplemente no sé si de pronto ese era el diseño como tal original. Pero aquí podemos ver una maqueta a escala real como tal de la catedral con esta pequeña duda que muchas personas se le han hecho. Bueno, y en este momento nos dirigimos a un lugar muy especial que recibe por nombre La Petite France, que quiere decir La Pequena Francia. Sí, vamos a ir a un lugar que, como ya lo menciona, se hace llamar La Pequena Francia. Esperamos les guste, esperamos nos acompañen y vamos a darle a ver qué tal. Vean lo bonito que es este lugar. Bueno, para mí por el momento creo que sí comparto un poco el hecho de que es una de las ciudades más bonitas que hemos visitado con Diana hasta el momento. Y según la información consideran a esta una de las ciudades más bonitas de toda Francia. Entonces, puede que tengan razón, puede que sí, puede que no. Para mí, hasta el momento, sí. A mí también lo que me gusta es que me acuerda un poco de Amsterdam. Por la... Arquitectura. Sí, aunque es diferente, pero también... Ah, por el ambiente. El ambiente, sí. ¿El ambiente de las personas o qué? No, creo más, sí, las casas así, derechas, los ríos también que pasan por la ciudad. Ah, sí, 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 por el estilo como de las casas que es todo angostito hacia arriba. Ah, claro. Oiga, es muy, muy linda esta ciudad. Y es muy chévere solo ahí, pues, caminando. No hay como que... Ya solo la ciudad es algo bonito de ver, ¿no? Sí, claro. Porque muchas veces uno se va a una ciudad y va a ver algo en particular. Sí, sí. Pero aquí ya solo estar en la ciudad, caminar, no sé, comer algo, ya es suficiente para pasar... Sí, sí, un buen rato, un buen momento. ¿Cómo ven estas casas? Esta casa, claro, muy típica, diseño alemán. Pero esa de allá, no sé realmente qué tipo de diseño tendrá. Pero es muy especial. Algo curioso que ya me dice es que ahí dice lycée y lycée es colegio en francés. Algo que deberían confiar en Latinoamérica o en Colombia más precisamente es que en la mayoría de restaurantes, en la parte de afuera, pues, colocan los platos, ¿no? Los platos y los respectivos precios para que la persona antes de entrar al restaurante, pues, sepa qué ofrecen y cuánto cuesta. Bueno, muchachos, aquí pedimos una pisa tradicional de esta región, de Alsace. Y, bueno, aquí va la señorita Vian a hacernos los honores de partir la pizza para poder comerla. Y se llama acá, se llama tarte fombée. ¿Tarte fombée? Ajá, porque es un poco diferente de la pizza, ¿no? Pero, y la tradicional lleva como la... el pan o como se llama. Sí, como la... ¿La masa? La masa, ajá. La masa lleva crema, lleva cebolla. Cebolla. Y... y cerdo. ¿Cómo se llama ese? Es como esa de... Mortadela. ¿Jamón? Como grasa de cerdo. Ah, grasa de cerdo, sí, sí. Ah, bueno. Así que... Buen apetit. Bueno, comentarles que el almuerzo como tal estuvo buenísimo. Estuvo riquísimo. Y creo que fue un momento preciso porque... Si no hubiésemos entrado a almorzar, pues, en estos momentos... Fue un poco complicado conseguir un lugar donde comer. Entonces, ya en este momento nos dirigimos para la... La Petit Fons. La Petit Fons, sí. La Petit Fons. Y, pues, esperamos llegar a tiempo porque... Ya se está haciendo de noche. Comentarles que también acá se oscurece muy rápido. Acá, más o menos a eso de las 4, 4 y media, ya está oscuro. Entonces, hay que aprovechar la luz del día y... Y sacarle el máximo provecho. Así que vamos para allá. Ya estamos llegando a la Petit Fons. Vean. Qué hermoso. Por acá les vemos en otras casitas, vean. Todas con el diseño muy, muy alemán. Muy presente. Curioso, vean. No sé por cuál ruta vamos. Vamos por acá. ¿Cómo la ven, muchachos? Vean. Recién el lugar. Hermoso. Vean. Bueno, un dato curioso que me parece importante comentarles. Es que, así como ustedes ven este sector, la Petit Fons. Que parece un lugar muy, muy bonito. Muy elegante de clase. Resulta que hace un par de años era uno de los sectores más pobres de la ciudad. Y que, bueno, se hizo como un programa y una campaña como para tratar de conservar, de revivir. Esta parte antigua e histórica. Y, pues, ese fue el resultado, ¿no? Tener un hermoso lugar que hoy en día, pues, es el potencial turístico de la ciudad. Este río recibe por nombre Río Rhin. Y es popularmente conocido porque es el río que divide la frontera entre Alemania y Francia. El río como tal se encuentra en la parte norte de la ciudad. Pero que las personas lo utilizaron para construir dentro de la ciudad otras divisiones del mismo río. Y así poder tener sistemas de transporte como este. Otro de los puntos populares de la ciudad es este sistema de murallas como tal. O de torres. Que está conformado, pues, también por otro sistema de puentes. Y que fue construido por los alemanes por allá en el 1400. Obviamente, se construyó con la idea de ser como un fortín, ¿no? O un punto alto para poder, pues, vigilar y estar preparados en caso de ataques enemigos. Fue construido en sus inicios en madera. Pero, pues, con el pasar del tiempo se dieron cuenta que era más eficiente construirla en ladrillo. También nos comentaban que una de estas torres sirvió también como prisión. Entonces, cuando tenían prisioneros de guerra, pues, solían guardarlos en esos lugares y tener como el control de ellos. Bueno, y también podemos encontrar algunas casas muy bonitas y en muy buen estado como esta. Qué bueno. Ya saben ustedes que por el tema cultural también se puede aprovechar como algún tipo de negocio. Ah, mira lo que les decía. Allá hay una mesa. Es un restaurante. Vean las casitas. Muy bonito lugar. Es que, a decir verdad, esta ciudad tiene muchas cosas interesantes. Además de que, como lo mencionaba Diana anteriormente, el solo hecho de caminar por la ciudad ya es algo buenísimo. Ya es algo muy, muy grande. Algo muy importante. Creo que también tiene como ese aire, ese ambiente de las personas. Se pueden ver personas de muchas nacionalidades. Se pueden ver muchos, se pueden escuchar muchos idiomas. En general, es hermosísimo, es hermosísimo caminar por acá. Y es gratis, ¿no? Obviamente, si uno ya quiere un servicio, comer algo, un hotel o algo, pues, tiene que tener en cuenta que es un lugar muy turístico y puede salir un poquito caro. Tampoco es tan caro, pero sí puede salir un poquito. Y vean. Vean lo que les quería mostrar. Vean. Qué cosa, espectacular. Es muy bonito esta ciudad. Y como les comentaba también anteriormente, la ciudad se ha preparado muy bien. Y ha podido sacarle provecho a lo que anteriormente ha sido uno de los barrios más pobres de la ciudad. Porque este era uno de los barrios más pobres de la ciudad. Por la misma razón, porque sus casas son muy antiguas. Pero entonces, no sé, en algún momento a alguien se le ocurrió la idea de invertir en las casas, de invertir en este sector. De cierta manera patrocinar para ver qué pasa, ¿no? Y vean. Hoy en día es un lugar súper turístico. Uno entre más recorre esta ciudad, más cosas descubre. Y es que es espectacular, realmente. Es espectacular. Vean. La cantidad de personas que hay, el ambiente que se siente. A pesar de que hace muchísimo, muchísimo frío, las personas están ahí activas. Totalmente activas y con muchas ganas de conocer, de disfrutar. Porque está haciendo bastante frío. Vean. Bueno amigos, esto fue todo por el video visitando Estrasburgo. Esperamos les haya gustado mucho. Esperamos haberles podido compartir datos interesantes, datos curiosos de esta ciudad. No sé si Jan tiene algo que decir. Pues vengan a visitar Estrasburgo, que es muy bonito. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Esperamos les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.